En una entrevista exclusiva con el periodista Enrique Acevedo para N+, la cantante Shakira cuenta cómo fue parte de su proceso debido a la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. La cantante se refirió a las mujeres como parte clave de la sociedad y como apoyo mutuo para ser felices. Cita una frase de Madeleine Arbery, la primera mujer nombrada secretaria de Estado de Estados Unidos, con la que está completamente de acuerdo. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras, expresó Shakira. Por otra parte, narra los sueños que tuvo en su infancia, haciendo referencia a que son sueños que, como cualquier persona, le gustaría cumplir. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos cantaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, dijo. Además, habló de su dependencia emocional, ya que es muy entregada al amor y ha sido demasiado dependiente de los hombres. Recordemos que sus relaciones más sonadas han sido con el actor Osvaldo Río, con el que duró poco más de un año, Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, con el que duró 10 años, con su expareja Piqué, una relación de 12 años y dos hijos, Milani Sacha, refiriéndose a que ha vivido su ruptura como un duelo y que se puede salir adelante. La colaboración con el cantante Bizarrap la vivió como un desahogo para sanar y recuperarse de este proceso de su separación. Estuve un buen tiempo en el piso, estoy lista para el próximo Rao, que venga la vida y que me demuestre que más hay, expresó Shakira, refiriéndose a que su público fue quien la ayudó a levantarse, pues ahora la barranquillera se tiene más confianza, ya no creía en ella y no sabía lo fuerte que podía llegar a ser.